Director de OK Diario, don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, tal como has informado tú perfectamente en OK Diario, el ministro Marrasca estaba perfectamente informado de todo lo que ocurría, por mucho que ahora diga que no. Totalmente, déjame que añada la lista que has elaborado, que ahora está perfectamente elaborada, pero déjame que añada una que a mí me produce una especial vergüenza como ciudadano, que es el hecho de que este señor haya encabezado las negociaciones con la gente de Bildu para el acercamiento de los Etarras, los mismos a los cuales en su anterior profesión hubo un momento en el que supuestamente perseguía. Es una vergüenza lo de este señor y haya él con su forma de comportarse, haya él con sus despidos de Pérez de los Cobos, con sus intentos de manipulación de instrucciones policiales, etcétera, etcétera. Pero a lo que me estás preguntando, sí, efectivamente. Marlasca tenía conocimiento y, de hecho, tuvo conocimiento de que había abierta una línea de investigación por la posible falsedad de esa denuncia el martes previo a ese miércoles, en el cual él intervino en un canal de televisión pública, eso de las 11 de la mañana, y donde dijo la ultraderecha, Vox, está llegando al límite de lo admisible en democracia. No sé muy bien si se estaba refiriendo a un intento de ilegalización de un partido que es plenamente constitucional, plenamente democrático y plenamente legitimado para estar en el sistema político español. Hay otros de los cuales no podríamos decir eso y, sin embargo, son los amigos y soportes políticos de su gobierno. Pero, bueno, él decide hacer este tipo de acusaciones. Y a esa fecha, es decir, a la noche del martes, en esa hora, él tenía ya conocimiento de varios hechos totalmente probados por la policía. Hay que recordar que lo primero que llama la atención a los investigadores de este caso es que la agresión, la falsa agresión, se supone que se había realizado a las 17, 17.15 de un domingo. Bueno, no hubo llamada a los servicios de urgencia, a los servicios sanitarios, pese a que supuestamente le habían destrozado el glúteo, se lo habían rajado. No a esa fecha, es decir, hasta el martes, se había recorrido la policía, todo el vecindario, toda la calle y no había conseguido encontrar ni una sola persona que identificase nada parecido a una acumulación de cuatro, seis, ocho personas, ya ni encapuchadas ni no encapuchadas. Se habían recorrido el vecindario y todos los vecinos les habían dicho mira, aquí si tú tiras una canica en el portal se escucha en el cuarto piso y nadie de todos los vecinos había escuchado absolutamente nada. Habían comprobado la dimensión de ese portal, ese portal no tendrá una dimensión máxima de unos tres por cuatro metros, no tiene más, doce, es un portal antiguo de madera, suena todo, se oye todo, tiene un tiro de escalera, los típicos de ese barrio de Malasaña, son casas construidas pues hacia 1920, 1930, se escucha absolutamente todo, las puertas de los rellanos estaban, perdón, las ventanas estaban abiertas y por lo tanto hubiese hecho como de corredor de sonido, poco menos que de auditorio, todo el patio interior. El propio portal da a dos puertas debajo, una a la derecha y otra a la izquierda, son puertas de estas antiguas, hubiesen tenido que escuchar a menos que estuviésemos ante la persona más estoica y le hubiesen estado destrozando, cortándole con un cuchillo como él denunció y hubiese decidido permanecer en silencio. De hecho, a los propios ocho tampoco se les habría escuchado. Todo ese material le fue confirmado policialmente en la noche del martes al ministro Marlaska y se le dijo no podemos cerrar la investigación aquí, obviamente vamos a continuar con todas las líneas, pero abrimos una línea de investigación por denuncia falsa o simulación de delito. Se le dice en esos términos, pero voy a más, la entrevista en el canal 24 horas de Televisión Española donde acusa a Vox de estar generando ese clima de odio y al PP de aprovecharse del clima de odio generado por Vox para captar votos, se produce a las once de la mañana esa entrevista. A las ocho de la mañana recibe el reporte en informe cerrado a la policía, donde ya le certifican que después de haber comprobado todas las cámaras que estaban en las cercanías de esa casa en el barrio de Malasaña, el resultado final es cero visionados de nada parecido. Es decir, tendrían que haber sido unos marcianos que hubiesen aparecido de pronto, literalmente. Esa información la tiene el ministro a las ocho de la mañana. ¿Por qué sabemos que la tiene el ministro? O mejor dicho, ¿por qué la tenía el ministro? Porque hizo otra irregularidad adicional. Desde el lunes, lunes a mediodía, exigió reportes cada 20, 30 minutos de todo lo que se fuese conociendo y todo lo que se fuese avanzando en esta investigación. Yo lanzo la pregunta, ¿lo hace con todos los delitos de España? ¿O es que este ministro selecciona qué delitos para seguirlos de determinada manera y, por supuesto, utilizarlos políticamente? Él decidió darle orden a los mandos y los mandos dieron orden de que tenían que reportar todo lo que fuese ocurriendo nuevo cada 20, 30 minutos. Por eso, él tenía conocimiento desde el lunes de que las investigaciones de campo no habían dado ningún resultado positivo. El martes, de que todos los chequeos en el propio inmueble no habían dado ningún resultado. Que no existía ni una sola denuncia ni llamada a los servicios de urgencia. Y el miércoles, a primera hora, que las cámaras no habían conseguido grabar a nadie pese a que el barrio de Malasaña es uno de los barrios con mayor densidad de cámaras de vigilancia, de control de los que utiliza la policía de toda España. Y en ese momento, efectivamente, la policía ya, 8 de la mañana, no es que le diga que hay una línea de investigación, sino que lo que le dice es la probabilidad mayor, es la de que esta persona esté mintiendo. Por eso, ese mismo día, a lo largo de la mañana y hasta justo después de la hora de comer, se le obliga a realizar, se le obliga, se le invita y él accede a realizar hasta cuatro declaraciones testificales. Aguanta las tres primeras y en la cuarta, justo después de comer, se viene abajo después de que una gente le dijera tú eres consciente de que hay inmovilizaciones y que a toda la gente que va a salir a defenderte los vas a dejar vendidos, ¿verdad? Porque tu relato no se sostiene por ningún lado. Y en ese momento, justo después de comer, en el miércoles, es cuando se viene abajo y dice, me lo he inventado. Era una sesión de sado, una sesión de masoquismo. Pero el ministro, repito, por la noche del martes, en la noche del martes ya conocía que todos los indicios apuntaban a una denuncia falsa y a las 8 de la mañana, es decir, antes de acusar a Vox, él tenía la certificación de que las cámaras no habían grabado a nadie, ergo, no había ido a nadie. Carlos, ¿y cómo ha sentado en el cuerpo que el ministro ahora eche la culpa a los policías? Mira, yo, bueno, primero respondo a tu pregunta y luego lanzo un agradecimiento que creo que es totalmente merecido. En el cuerpo ha sentado de horror, el ver que se está utilizando permanentemente, y no digo que se ha utilizado, digo que se está utilizando permanentemente sus investigaciones con fines políticos. Hemos escuchado una frase a Santiago Abascal en la que se ha referido a el brutal asesinato, el asqueroso asesinato de una persona, de Samuel, al inicio del verano. El resultado final de esa investigación, de la cual también se culpó a grupos radicales de extrema derecha, la ultraderecha, el discurso de la ultraderecha, y lo ha dicho Santiago Abascal, y es así, al final ha dado como resultado un ocupa, una persona de extrema izquierda y una persona inmigrante, una persona extranjera. Yo le lanzaría la pregunta al señor ministro del Interior, ¿esas tres personas pertenecen a Vox? ¿Lo tiene claro? Hasta ahí llega su capacidad como ministro del Interior. Es decir, se están lanzando acusaciones en base a investigaciones no cerradas permanentemente. Y eso es una barbaridad. Un Estado de Derecho tiene que respetar la presunción de inocencia. No puede vivir de la generación de climas de odio en base a acusaciones fraudulentas. Y lo que está haciendo en estos momentos el ministro del Interior es generar un discurso de odio contra quienes no pensamos en clave anticonstitucional, contra quienes pensamos en clave de defensa de España, y contra quienes nos creemos la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Ya no hablo ni siquiera de derecha o izquierda. Él está literalmente generando climas de odio contra aquellos que cuestionamos sus normas, las normas del Partido Socialista, de Podemos, de los partidos separatistas y de los proletarras. Genera climas con los cuales podamos ser marginados socialmente. Genera un determinado clima que puede incluso acabar en determinadas cuestiones como lo que vemos, alertas antifascistas, manifestaciones contra toda la gente de Vox. Yo le preguntaría, con la misma regla de medir que tiene el señor Grande Marlaska, ¿qué ocurriría si en una de esas manifestaciones convocadas, después de que él haya dado credibilidad a una denuncia falsa, se cruzan con un grupo de personas con pulseras en la muñeca de Vox o simplemente pulseras con la bandera de España o gente con una camiseta donde se vea que pertenecen al Partido Popular? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a culpar a él o qué es lo que vamos a hacer? Digo, porque siguiendo su regla creo que estaría bastante fácil de obtener la solución a esta pregunta o la respuesta, ¿verdad? O sea, eso que está haciendo el señor Grande Marlaska es una auténtica barbaridad y en términos políticos y en términos del ministro de Interior lo desautorizan por completo. Y luego quiero lanzar un agradecimiento muy fuerte. La respuesta que está teniendo la policía, la Guardia Civil, todos los cuerpos que están interviniendo en investigaciones de policía judicial, etcétera, es excepcional, pero sin poderle quitar ni una sola letra. La respuesta que está teniendo nuestros cuadros judiciales frente a presiones muy fuertes por parte del poder político está siendo muy buena. Está siendo muy buena. Lo digo porque muchas veces nos hemos quejado y tenemos yo creo que toda la razón en que hay un manoseo en la designación de los vocales del Consejo General por judicial. Pero los jueces están respondiendo de una forma totalmente defensora del Estado de Derecho y de las leyes, ni de derechas ni de izquierdas y no están aceptando presiones. Muchísimos fiscales por debajo de Dolores Delgado están haciendo lo que tienen que hacer y están teniendo una respuesta excepcional de nuevo. Y nos está salvando en España de una destrucción del Estado de Derecho el muy difícilmente mejorable comportamiento de nuestras instituciones. Estos señores han venido para tumbar esas instituciones. Si las instituciones se enfloje, tenemos un muy serio peligro de ver derrubarse todo aquello que hemos construido en la democracia después de muchísimos años de esfuerzo. Pues vaya todo nuestro reconocimiento a esas instituciones. Estamos perdiendo la calidad de esa conexión. Don Carlos Cuesta muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Y como les decimos un abrazo hasta luego. Como les decimos vaya por delante todo nuestro reconocimiento a esas instituciones que efectivamente algunos quisieron destruir pero que afortunadamente son garantes de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Ana ¿qué te ha parecido? O sea han querido instrumentalizar el presidente del gobierno el ministro del interior todo el gobierno y sus socios un falso ataque homófobo que jamás existió el señor y los un poco más y los y los y los que